Estamos presentando hoy nuestro proyecto, Volver a la Escuela del Barrio. Queremos que toda la comunidad del barrio sepa nuestro proyecto educativo y se acerque y nos conozca. Bueno, los chicos en instantes van a tener una charla previa a lo que va a ser esta caminata. Sí, vamos a hacer una presentación del proyecto, vamos a salir después todos juntos a repartir panfletos al barrio para que nos conozcan, para que se acerquen, vengan y se apropien también de la escuela que es parte del barrio. Bueno Fanny, lo charlábamos recién fuera de cámara, todo un proyecto pedagógico para contemplar esta cuestión. Es un proyecto pedagógico que incluye otros proyectos dentro del mismo, que se viene trabajando no desde mi gestión, sino desde el 2018, primero logrando la identidad del barrio, para que nuestra escuela pueda tener nuestra propia identidad, con un cartel, que se conozca, que se vea. Y seguimos con otros proyectos, este año tenemos proyecto alfabetizador, proyecto de tecnología. También somos la única escuela que participa del proyecto de lectura a nivel provincial. Y estamos muy contentos, no solo con los chicos, con todos los docentes y los no docentes, sino también con los papás, que si vos ves la escuela está re linda, vinieron a pintar, vienen sábado, domingo, se trabaja un montón y eso queremos que se conozca. ¿Cómo fue atravesar la pandemia? Ahora por lo menos en este momento, ¿no? Un poquito mejor y de reencuentro. Fue difícil, pero también contamos con mucho material, no solo humano, sino también tenemos tablet, los chicos que no tenían teléfono, los docentes les han acercado, siempre hubo vínculo, nunca cortamos el vínculo. Bueno, fundamental, ¿no? Toda la comunidad educativa que conforma la escuela, padres, alumnos, hubo que doblegar esfuerzo. Sí, pero tenemos gente muy comprometida y de eso estamos muy orgullosos. Yo estoy contentísima con la escuela. ¿Cómo está la matrícula del establecimiento? ¿Cuántos chicos asisten? Tenemos 45, 49 alumnos que se van incrementando. En el 2018 tenían, no llegaban a 35 alumnos. Venimos logrando incrementar la matrícula, pero por ahí vemos chicos que viven enfrente, que están cerca y que se van a otras escuelas. Que tiene que ver con que no conocen el proyecto y cómo se trabaja. ¿La entrega de pines? La entrega de pines y de folletos. Vamos a entregar pines por el barrio y folletos, para que también sientan que son parte de la escuela que es de este barrio. Se llama Estanislago López, como el barrio. Bueno, Amalia participando, ¿no? De toda esta cruzada podemos decir para que los chicos del barrio, el barrio entero, vuelvan a la escuela. Sí, yo soy la coordinadora de este proyecto. Coordino también la parte de TICS y soy la promotora de lecturas de la escuela. Básicamente es mostrar nuestra propuesta. Recién escuchaba que hablaban del aislamiento. Nosotros durante el aislamiento pudimos salir adelante gracias a nuestro proyecto en TICS que tenemos acá en la escuela. Y gracias a los materiales que tenemos acá en la escuela. Los chicos participan muchísimo. Les encanta, les encanta. Nuestros actos virtuales ya son famosos. Así que, bueno, sigan el Facebook de la escuela, verán las novedades. Ahí visibilizamos todas las propuestas. Así que se está haciendo un gran trabajo en redes sociales. Sí, sí, para visibilizar un poco el trabajo de lo que se hace a diario en la escuela. Se trabaja muchísimo. Y recordar que fuimos la primera escuela que al tener baja matrícula comenzamos con la matrícula completa. Nosotros después de julio estábamos con la matrícula completa en la escuela. Trabajando sin burbujas y trabajando bien. No hemos tenido riesgo, no hemos tenido que aislar gente. Estuvimos siempre muy tranquilos. ¿Cómo puede encontrar la gente a la escuela en las redes? El Facebook es Escuela Estanislao López y ahí se publica todo. Tenemos desde podcast, audio cuentos, hay cortometrajes de los más pequeños. Hay mucha participación, hay lindo material para ver. Bueno, qué importante, ¿no? Que los chicos puedan tener ese sentido de pertenencia y que lo puedan reproducir también, ¿por qué no aquí en la comunidad del bar? Sí, sí, creamos nuestros propios contenidos para que los chicos también puedan compartir, ¿no? En este momento que no se puede compartir tanto, compartir con familias, con amigos, con aquel que tenemos cerca, con aquel que tenemos lejos, con el que no pudimos ver durante la pandemia. Está bueno, está bueno lo que se armó. Luego de la caminata, ¿cómo va a seguir el proyecto? Luego de la caminata, bueno, seguiremos trabajando ya en vistas al año que viene. Sí, en contenidos digitales, claro está, que es el camino y que brinde igualdad de oportunidades para todos y todas. Así que vamos a seguir trabajando en contenidos y con promoción de lectura. Y claro, alfabetización integral que está desde institucionalmente. Y para cerrar, ¿qué mensaje se le puede dejar al barrio justamente de parte de la escuela? Que nos conozcan, que se acerquen, que es una escuela de puertas abiertas, que estamos trabajando todos los días, que se puede ver nuestro trabajo y que nos conozcan. Sería lindo que se acerquen a la institución. Tenemos muchos padres del barrio trabajando también en la cooperadora. Así que se ha formado un grupo hermoso. Que vengan, que nos conozcan. Bueno, por supuesto formando parte de este proyecto y de incentivar a que el barrio vuelva a confiar en la escuela, por supuesto. Sí, así es. Acá, bueno, como decía Amalia, la idea es un poco, esto que ha comenzado hace ya bastante tiempo, trabajar sobre el imaginario social. Un poco lo que ha sido la identificación de la escuela está un poco borrada, no está bien esclarecida. La escuela cuenta con muchos recursos. Tenemos una biblioteca muy amplia, tenemos instrumentos musicales, tenemos set de juegos para educación física, se van a instalar aro de básquet, hay tablet, hay tablet, hay computadoras, hay proyectores, hay pantallas. Es decir, tenemos bastantes recursos como para trabajar junto con los chicos. Todo eso a veces no se sabe, como decía Amalia, no se acercan a la escuela. Y al estar en la periferia, prácticamente tenemos el campo como límite, parecería que la escuela está en un segundo plano, en un segundo lugar, aún para el barrio. Así que esto que estamos haciendo tiene que ver con eso. Para que aún no conozcan más, que parecería algo paradójico, que estando dentro del barrio no nos conozcan, pero la idea es esa. Estamos abiertos a esta convocatoria de que todos vengan y conozcan lo que es la escuela, que tiene mucho, mucho elemento para trabajar junto con los chicos, además de todo el grupo humano que es espectacular. Y estas cosas deben conocerse. Y esto es lo que vamos a hacer. Bueno, aunando esfuerzo, ¿no? Todo el personal docente, personal directivo, en pos de este objetivo. Sí, por supuesto, apoyando a la educación primaria. Y también tenemos jornada ampliada, así que para los niños de cuarto a séptimo grado, en el turno tarde, funciona la jornada ampliada, con grandes proyectos. Y bueno, no mucho más para agregar, que se acerquen. Hay una trayectoria detrás de esta institución muy grande, siempre con un esfuerzo personal. Así que bueno, esperamos a toda la comunidad que se acerque a nuestra escuela. Directora, por último, ya para finalizar, ¿qué queda de acá al final del ciclo lectivo? Bueno, tenemos ahora el jueves también, que es parte del proyecto, vamos a ir a Máximo Paz con todos los chicos, todos. Hicimos un esfuerzo muy grande, buscamos donaciones, no tienen que pagar nada para el colectivo. Es el primer viaje que hacen después de un montón de tiempo. Y esto tiene que ver también con todo el esfuerzo que hago. Hago yo, hacen todos los docentes, los no docentes, y principalmente los papás, porque si no, sin ellos no podríamos hacer nada.